You light me up inside, like a boss of July Whenever you're around, I always seem to smile And people ask me how, well you're the reason why I'm Dancing in the mirror Papi, feliz cumpleaños Tío Mane, feliz cumpleaños Papi Al abío, al abó Al abío, mamá Mi tío, Mane Vamos, ahora en inglés, ¿verdad, Dylan? Música 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 Ay, no dejas de hacer nada, amor No dejas de hacer nada Música Súbele ahí a la bocinita, Mille Súbele a la bocinita Ay, niño Música 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 Ay, mira, nos agarró a media Música 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 Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la mío! ¡A la voz! ¡A la mí, un poco! ¡A Manuel! ¡A Manuel! ¡Roy, Roy, Roy! ¡A la voz! 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 ¡Es lo maravilloso! ¿Aquí lo pezó la abogada? ¿Aquí lo pezó la abogada? ¿Aquí lo pezó la abogada? ¿Hace 2 horas? ¡Agarra la suya! ¿Es la burla o qué? ¿Es la mía? ¡Ahí adentro! ¡Qué grosera se vio! ¿Parte el pastel? ¿Parte el pastel? ¡No! ¡Nad más que lo pasan! ¿Toma el gordo de la linda? ¡Toma el gordo de verdad! ¡Por favor! ¡Aquí lo pezó la abogada! ¿Qué? ¿Qué lo pasan? ¿Este yo? ¡Este le pido! ¡O nada más que mira! ¡Este le pido! ¡Toma la foto porque estoy en San Macor! ¡Que pedo! ¡¡Qué pedo! ¡Pero que te vea el fondo! ¡Pero que te vea el fondo! ¡Pero que te vea el fondo! ¡Que lo desape! ¡Que lo desape! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está vacía? He hecho agüita con las cosas. ¿Los de Shaq? No, los de Shaq. Vamos a estrenarlo. ¿Para los Shaq? Vamos a estrenarlo. Y se quebra al llevárnoslo. ¿Qué vamos de aquí? No, la vas a quebrar ya. No, no, no. Somos todos tequileros. Pero no se grabó, donde sí se metió. No, no, no. Es malo porque si me ataca de la mierda. No, no, no. Ah, cabrón, a lo puro güey. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué gracia? Ah, yo te grabé, Karen. ¡Gracias! 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 Todos con gusto, con placer, la felicidad cerrada, que tú naciste, nacieron todas las flores. Vamos a ver qué le partan. No, no, dejé el cuchillo. Esto lo dejé en la mesa y ya. Pide un deseo. Hola. Chiquitibuna a la bimbomba Chiquitibuna a la bimbomba A la bío A la bong A la bimbomba Mille Ra 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 Te muera Ahí Mille No, pero llenate Ándale Pero llenate A 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